Esta es la niña que me está robando el amor de mi hijo Muy bien, muy bien Hola amigos, ¿cómo están? Espera Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un 24 horas siendo mamá Les debo confesar que realmente me costaba mucho trabajo hacer este tipo de video Porque pues, yo todo el tiempo soy mamá, 24 horas 7 Pero ya sé que ustedes querían vivir esta experiencia que significa ser mamá Estar con la bendición, preciosa, chula, linda, todo un día Así que pues bueno Vamos a ver Aquí en esta familia de amigos todos somos unos seres libres Hasta Tutu Tutu es un ser libre Ya se cayó Ya se cayó Entonces amigos, espero que disfruten muchísimo este día Tanto como Eros, Tutu y yo lo vamos a disfrutar Así que pues nada, quédense a ver este video Se va ¿A dónde se va? A casa ¿Se va a la casa? ¿Y nosotros qué? ¿Nos dejaron? ¡Nos dejaron! Mi hijo ya está grande y ya no me quiere dar la mano ¡Nos dejaron! ¡Nos dejaron! ¡Ai ni esos ejércitos! ¡Nos dejaron toutos disponibles! ¡Nos dejaron! ¡Nos dejaron! Es la pérших que lo abandonaron ¡Nos dejaron! ¡Nos dejaron! ¡Nos dejaron! ¡Nos dejaron! Amigos, como se puedan dar cuenta, ser mamá es muy cansado, porque la premisa más importante es que siempre tienes que tener un montón de energía, no te puedes cansar, tienes que seguir adelante, tienes que sufrir ataques de serpientes, ¿a dónde se fue el serpiente? ¡Hola bebé! ¿Qué escucharon? ¡V! ¿Estás escondiendo de héroes para que no lo olviden? ¡No hagan esto acá! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenos! ¡Estamos a atraparos como los gatitos! ¡Ahora sí nos alcanzamos! ¡Nos alcanzamos! ¿Estás estable? ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Estamos hasta arriba! ¡Hola! ¡Ayuda! ¿Qué nos comemos vaca? ¡Igles de serpiente y ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡A desayunar! ¡Desayunar! ¡Comer! 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 ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Alimentenme, por favor! ¡Comer! 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 ¡Eso mío! ¡Vamos a comer pues! ¡No, no! ¡Vamos a traer la comida! ¡Ah! ¿Vas a traer la comida? ¡Sí! ¡Ok! ¡Entonces me voy a esperar! ¡Ok! ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡No, gracias! ¡Guau! 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 ¡Bébé! ¡Una bebé! ¡Una bebé! ¡Hola, bebé! ¡Fazúa! ¿Quieres una de esto? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Yo he toqué esto! ¡Yo he toqué apisito! ¡Mapita! ¡Map! ¡Mira! ¡Son como algodones de azúcar! ¡Ya viste! ¿Quieres hot cakes chiquitos o grandotes? Grandotes ¿Un grandote? ¿Con qué? ¿Con fresas? Sí, con el enano ¿Y plátano? El plátano Ok, mi amor Chucas Hijo, ¿qué quieres a tomar? ¿Quieres un juguito de naranja? Un licuado de fresa ¿Qué quieres a tomar? ¿Quieres una malteada? Sí ¿Una malteada en chocolate por ti? Sí, yo no voy a quedar en chocolate ¿Y un jugo de fresa? ¿Me traes un omelette sencillo? Bueno amigos, pues ahora vamos a esperar a que venga la comida ¿Quieres comer? ¡Auxilio! Me echó sal y pimienta Ahora yo voy a comerme a este niño ¡Qué delicioso! Un poco de azúcar ¡Uno pie! ¡Qué rico! ¡No! ¿Por qué les conoces? ¡Ey! ¿No te limpes de la ropa? ¡Ay, servilleta, servilleta, servilleta! ¡Qué vergüenza, hijo! ¿Quién es tu mamá? ¿Qué no te enseñamos a darle para sentarte en la mesa? ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Gracias! ¡Gracias! Le he hecho un huevo ¡Gracias! Algunos papás piensan que debes de educar a tu hijo de una manera en la que si va a comer sepa que está comiendo y lo deja sentadito y ordenadito pero realmente a mí nunca me gustó comer así entonces yo a Eros lo dejo que juegue, que coma, que vaya a correr que regrese y que se come un bocado que me pida obviamente si a veces no tiene ganas de huevito a veces no tiene ganas de panecito o sea, yo respeto como eso y al final del día pues el cuerpo es sabio y si uno tiene hambre va a comer así que pues bueno, yo dejo que el bebecito come lo que quiera ¿verdad mi amor? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que lindo! A ver, vamos a ver ¡Está caliente! ¡Está caliente el pulpo! ¡Le quité unas patas! ¡Le quité unas patas! ¡Pobrecito pulpo! ¡Está caliente! ¡Gracias! ¡Súper así! ¡Súper así! ¿Y tú te esperas a que la comida se enfríó o la... ...hasta que se... Hijo, ¿qué te parece si vamos a que te consientan? Me voy a pintar la mano. Me voy a pintar la mano. Me acuerdo. ¡Ay, qué lindo! ¿El otro ojo? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué linda, se ve mami! ¿Listo? Uno de estos, pégame uno de estos. Ah, con mis uñas recién fabricadas, no te metas ceros, ¿eh? Esta no me hace. ¡Ok! ¡Ay, qué linda, se ve mami! ¡Guau! ¡Listo! ¡Miren, qué bonito! ¡Guau! ¡Qué mami! ¡Ya, hijo! ¡Ya me veo bien chula, sí! ¿Qué? ¿Las uñas de los pies también? ¡Ay, hijo, estás seguro? Sí. ¡Ok! Ah, perdón, ahí voy, ahorita me siento. No te vuelas. ¿Qué? Píntelas. A ver, pues, píntamelas. ¿Cuál me vas a pintar? Esa. ¡Ok! Vamos a abrirlo. ¿Cuál me vas a pintar? Escoge una nomás. Esa. Ok, pues. Ten. ¡Nomás esa de mi arte! Esa nomás. Muy bien. ¿Y esta de acá? No, no falta naranja. No, no falta naranja. ¡Ya, listo! ¡Bravo! ¿Grande? ¿Tú también tus pies? No. ¿Te pinto los pies? Sí. ¿Tú no? ¿Por qué no? Sí. No, no. ¿No te gusta? Ok. Pues, listo, amigos. Ya terminamos. Miren qué preciosas quedaron mis uñas. Mi hijo las pintó. Y también estos de los pies. ¿Listo? ¡Ay, qué bonito! ¡Se ve muy amable! Amigos, pues ya llegamos a un lugar donde vamos a tener una sorpresa bien increíble. ¿Verdad, hijo? Pero antes tenemos que cambiarnos para que estemos cómodos y podamos brincar. Así que nos vemos ahorita ahí adentro. Amigos, pues ya estamos preparados. Ropa deportiva. Ahora sí, a darle. ¡Ey, no vamos a ir a brincar allá! ¿Qué dijo? Dijo que íbamos a ir a brincar y me dejó, me abandonó. ¿Tú sabes? Yo no me puedo subir ahí. Se subió sin mí. Ya se subió. A lo primero que vi. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! No, 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 no. ¡Los ballanos! ¡No! ¡Mijo! ¡Ha vuelto ahí! ¡Dééé! ¡Alguien, grábalo por favor! ¡Es que no! ¡No puedes salir! Les dije que era difícil y todos... ¡Se burlaban de mí! Es que tienes que tener una cantidad de fuerzas a doble Inconmesurable para que estén aquí y puedan salir ahora Bueno, amigos, pues así es lo que pasa Obviamente a los niños es gustar con niños Y es ahí cuando una se sienta así como que no importa Te sientes relegada Ya no eres importante porque sus hijos ya no quieren jugar contigo Tus hijos quieren jugar con otros niños Pero está bien, eso es parte de la vida No nos queda nada más que... Aprovechar este momento para descansar y tomar el aire Esa es la niña que me está robando el amor de mi hijo El día de hoy voy a hacer más ejercicio en el abdomen del que esperaba El día de hoy voy a hacer más ejercicio en el abdomen del que esperaba Ok, mira Tienes que hacerla así, mira Haces uno, otro, uno, otro Y... Así frenas Así, mira, de puntita Ya no te mueves A ver, sí Muy bien, muy bien Bien paradito, bien paradito ¡Ay! A ver, espera Ya, ya, pégale ¡Ey, aquí! ¡Aquí! ¡Dale! ¡Pégale! ¡Venga! ¡Ey, ven! ¡Bien! ¡Vamos a jugar allá! ¡Cuidado! ¡Ey, vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Mira, te voy a enseñar cómo, ¿ok? Mira, lo pones aquí ¡Ven! Mira, así Y con este le pegas así ¡Wow! ¡Ahora tú! Se metió un alto gol No, no, allá también Allá, mira Allá, allá Para allá Mira, así Empújala, sí ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Bravo! Ahora pégale para allá ¡No, de aquí, de aquí! ¡Bravo! Acá, 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 acá ¡No, acá! ¡Vename para allá! ¡No! ¡No! ¡Devuélvela! ¡Devuélvela! ¡No! Bueno, amigos, pues nosotros vamos a seguir Jugando Vamos a seguir corriendo Porque estas 24 horas No se terminan Pero les voy a dejar que ustedes descansen Amigos, nos hemos llegado al final de este video Esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo ¿Te divertiste? ¿Mucho? ¿Y te gusta que sea tu mamá? Sí ¿Mucho? Diles, los quiero mucho Los quiero mucho Voy a estar leyendo sus comentarios ¡Vamos! ¿Leyendo comentarios? ¡Leyendo comentarios! Y les voy a dar un corazón ¡Vaya, amigos! ¡Vaya, amigos! ¡Vaya, amigos! ¡Vaya, amigos! ¡Vaya, amigos! ¡Vaya, amigos!